Un joven fue muerto de seis disparos en medio de una discusión registrada en un villar en la comunidad de Colorado, Distrito Municipal San José de Matanzas, de la provincia María Trinidad Sánchez. El oxiso solo ha sido identificado como analqui y el homicida, quien es buscado por las autoridades. Todos los conocen como el menor de Sabana de la Mar. El cadáver del joven fue llevado a patología forense, mientras que la policía activa la búsqueda de alias el menor para que respondan por los hechos.